El vencer a La Roja está muy en lo mental, muy en lo de no acobardarse por saber que ellas son fuertes, al contrario voy a seguir confiando en mí misma, seguir confiando en mi tiro. Quiero que de ahora en adelante se pongan con las más fuertes, con Nona, con Yami, porque sé que tengo la capacidad para vencerla. Estamos agarrándole ya el piso, como dicen en Puerto Rico, a los famosos y pronto yo creo que ya podemos lograrlo. Los beneficios económicos son algo nuevo para mí ya que en mi temporada realmente nunca tuvimos esta oportunidad de jugar por todo esto y obviamente es algo que a mí me beneficia mucho ya que tengo dos hijos. Yo la verdad es que había pasado algunos momentos malos antes de venir y pues siempre vengo aquí por mis hijos y tratando de dar lo mejor por ellos y estando siempre como muy enfocado en que ellos tienen que salir adelante y pues esto es como una oportunidad para mí. Con toda esta situación mundial se van a ir a vivir un tiempo conmigo, es algo que me tiene muy emocionado y es un motor más para echarle como todas las ganas y estar dando el 100% en las pistas. Como hija te tengo que decir que tener un padre que haga cosas tan grandes por los hijos es algo muy grande y que vale mucho y que dentro de unos años cuando tus hijos te vean en estas grabaciones, en Youtube, en lo que sea van a decir que yo tenía un papá que hacía todo por mí. Me vas a hacer llorar Gaba. Los beneficios económicos son de gran ayuda en mi carrera profesional ya que actualmente en bachillerato tengo una beca deportiva pero una vez lo termine que ya está pronto a suceder. Tengo que entrar a la escuela de medicina que es muy costosa en Puerto Rico. Creo que puedo ayudar a mucha gente porque he tenido muchas lesiones en el ámbito deportivo a pesar de mi corta edad y creo que hay mucha gente allá afuera esperando que alguien que de verdad pasó por eso los entienda. El día de hoy voy a salir con toda la competencia, quiero dar lo mejor de mí y sé que mis papás se sientan orgullosos de mí. Bueno, pues ¿son azules o qué? Sí, ¿o qué? ¡Azules! ¡Un, dos, tres, azules! ¡Azules! Estoy muy feliz por regresar a Exatlon porque yo no sé si puedo volver. ¡Buenos días, baby! ¡Buenos días, hermoso! ¡Buenos días, hermano! ¡Estoy muy feliz por regresar con equipo! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días! y no perdimos la esperanza, nunca perdimos eso, pero estábamos nerviosos, todos. I went straight to the bottom, hit the bottom with my head, and then I got forced forward, I came up, I couldn't feel anything. When I was out, it was three whole weeks, and I was trying to get better every day, what made me feel better and have a good day was knowing that my family, my friends back home in Estados Unidos, the fans of this show, they were all praying for me, and I could feel it. I could feel God touching my body, getting better, and it made my mind stronger, and I knew I was going to be able to come back. Estoy agradecido por regresar, por jugar, and to be with the team, nuevo equipo, I love it. So, Nate en los circuitos es una máquina, él es rapidísimo, y aparte de la puntería es muy, muy bueno, o sea, se nota que él lleva bastante tiempo acá, y eso te da mucha seguridad y confianza en el equipo, y ganas de ser como él, sabes, de aprender y tratar de alcanzarlo. Now, Mac is here. So, it's fun. Los dos gringos aquí. I love it. Mac es mi hermano, he's mi hermano, he's mi amigo, so it's fun, it's like a nuevo season now. Yo no me imaginaba a Nate de esta manera, había escuchado que su apodo era el latín gringo, y ahora entiendo por qué, me parece que es más latino que gringo, habla súper bien español, baila súper padre, es muy buena onda, tiene la sangre latina, y quién sabe, igual y hasta se va con una novia latina de aquí. Un, dos, tres, Nate. Un, dos, tres, Nate. ¿Para mí? Sí. Nate por tres. Ya. Sí. Un, dos, tres, Nate por tres. Aquí estamos en esta jornada de miércoles en Exatron Estados Unidos, contendientes famosos, bienvenidos a esta batalla por el oro. Pero antes, quiero brindarles una información, y es que hoy en el episodio de Exatron Estados Unidos, vamos a estar haciendo una importante revelación de la nueva temporada de Falsa Identidad que estrena el 22 de septiembre. Así que manténgase con nosotros, porque además de la emoción de este torneo de temporadas, vamos a contar con este avance de lo que trae la nueva temporada, repito, de Falsa Identidad. Nate. Jornada individual el día de hoy. Lucha por un lingote de oro. Y por primera vez en la historia de Exatron Estados Unidos, podríamos vivir un duelo 100% norteamericano, tú frente a Mac, un duelo que sin duda alguna van a disfrutar muchísimo en casa. Y me imagino que personalmente tú vas a disfrutar peleando contra un paisano. Sí, Erasmo, estoy emocionado por jugar con mi hermano, mi fellow gringo, con Estados Unidos. Es va a ser divertido. Sé que somos grandes personalidades, siempre, Mac y yo, siempre miramos a disfrutar cada punto. Y es más importante para mí ahora porque pensé que no voy a jugar en Exatron. Ahora que vuelvo y me siento que tengo una nueva vida en la vida. Compartiendo con el nuevo equipo de Azules y mi hermano Mac, va a ser divertido. Estoy agradecido. Y los juegos individuales son importantes porque no tienes que competir contra un equipo. Y lo que me recuerda desde mi tiempo de irme de la vida, es que para todos los que estén en la vida en la vida que está pasando con COVID-19, estoy agradecido que tengo otra oportunidad para estar aquí y hacer esto. Así que quiero luchar por la gente de la vida en la vida que tienen difíciles, para darles la esperanza. Y creo que eso es lo que todos nos están haciendo. Todos experimentan cosas en la vida, y para tener otra oportunidad y una oportunidad de enseñar joy en cualquier situación y tener divertido, eso es lo que voy a hacer hoy. Eso es lo que voy a hacer hoy, eso es lo que voy a hacer. Estoy emocionado para mi hermano. Voy a moverme. Muy bien. Ahora, muchas caras en los contendientes de la primera temporada de Xatron en Estados Unidos. Daer, Raquel, Miguel, Martibel, también de la segunda temporada, Andoni, Rafa, no han tenido la oportunidad o no tuvieron en su momento la oportunidad de pelear por 5 mil dólares por un lingote de oro. Rafa, hoy, ¿cómo te sientes antes de esta batalla, sabiendo además que no hay presión por ser una competencia de equipo, sino bueno, si pierdes, perdiste tú, si ganas, ganaste tú? Definitivamente un poco menos de presión, porque pues ya no es el equipo, ya no tengo que aportar un punto al equipo. Ahora es yo sentirme bien en este nuevo circuito y probar la puntería, que la verdad, pues es necesario ahorita quitar un poco de esa presión. Pero súper bien, emocionado con la oportunidad de ganar dinero. Ahorita ando en bici, entonces me vendría bien un poco de ingreso extra. Pero sí, de todos modos, venimos con todo a disfrutarlo y pues a divertirnos. Muy bien. Ok, vamos a entrar en materia de una vez. Todos contra todos. No es una batalla de famosos frente a contendientes. Habrá a lo mejor alguna carrera de algún famoso frente a un contendiente o carreras entre contendientes y famosos. Sistema de eliminación directa. Ok, el que gane avanza, el que pierda se despide de esta lucha por el lingote de oro hasta que tengamos dos hombres y dos mujeres en la final. El mejor de tres, es decir, el primero que sume dos victorias, se va a quedar con el lingote de oro. El lingote de oro, cada uno está valorado en 5 mil dólares. Estrategias definidas. Mucho éxito para todos los famosos. Mucho éxito para todos los contendientes. Todos están disponibles. Pero antes, a describir el circuito, suena el silbato acá a la balanda. Van a avanzar por distintos obstáculos en donde el oro va a predominar. Monedas, aros, un puente con una plataforma, lingotes, alberca. Bien, la zona de la puntería. Primero armar un rompecabezas. Cuando lo armen, deben colocar dos hachas dentro del canasto. Presten atención. Habrá tres zonas de recarga de las hachas. Si se quedan sin hachas, no pueden avanzar a buscarlas. Simplemente tienen que esperar a que su rival gaste todas sus hachas. Y en ese momento las podrán buscar. El que gane, avanza de ronda. El que pierda, se despide del lingote de oro. Cartas echadas. Éxito para todos. ¡Y que comienza el Hexatlón! Segunda semifinal. Las chicas protagonistas, Yamilet Peña y Jessica Parrilla. Una de ellas chocará frente a Nona en la batalla final por los lingotes de oro. Atletas del Hexatlón, ¿listas? Tres, dos, uno. Largo, largo. La mexicana, Jessica Parrilla. La dominicana, Yamilet Peña en el circuito. Agachada. Agachada. La final será 100% famosa. A derecha. Por los caballeros. Neighbor Helter, Fernando Lozada. Y por las chicas, Yamilet Peña. Por Jessica Parrilla frente a Alondra González. Péndulo ese que viene. Péndulo ese que viene. Este momento fue Daher Sánchez, pero cayó. Vamos, vamos, vamos. Antes Fernando. Vamos, sigue, sigue. Mantuvo a Tino en los... En las hachas. A pesar de que terminó primero el rompecabezas. Jessica Parrilla se queda muy atrás, pero está sonriendo como siempre. Yamilet, marcando la ventaja. Una ventaja que le ha dado la experiencia en este circuito. Vamos, vamos. Es apenas la segunda vez que Jessica corre en este circuito. Mentele, mentele. Sube, va a llegar al tobogán. Ya está tomando las piezas del rompecabezas de Yamilet Peña. Jessica avanza. Largo, Leona, largo. Remonta sobre la moneda y está llegando a la rastrera. Todo puede cambiar en el rompecabezas. Jessica, ya... Yamilet ha colocado algunas. Pero todavía le falta. Vamos, Javi. A ver, Parrilla. Ya ven, está acostando esta pieza. Ya la pone en posición. ¡Venga, Leona, tranquilo! ¡Vamos! ¡Venga, Leona! La Leona busca rugir. 5.000 dólares. Lo que está en juego. ¡Vamos, niñas! ¡Vamos! A través de Lingotes de Oro. Eso es, vamos. Yamilet con una ventaja en este momento. Pero atención con Jessica, que se le ve mejor en cuanto al ritmo se refiere. ¡Vamos! Quedan tres piezas a Yamilet. Eso es. ¡Muévelo, Leona! ¡Vamos, muévelo! A uno está Yamilet. Y ya llegó a las hachas Yamilet Peña. A punta. Falla la primera. La segunda ya está en posición. Le queda una para avanzar a la ronda final frente a Nona. Yamilet lanza. ¡Ah, Yamilet Peña! ¡Con la victoria! Y la final femenina está decidida. Nona ante Yamilet. Su tiempo. 2-0-7. Ya Nate y Nona están en la ronda final. Y buscamos a sus acompañantes. Ahora conoceremos al rival del Latin Gringo, que será el ganador entre esta lucha. Cara a cara, Fernando y Daer. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Daer Sánchez! ¡Fernando Lozada! Corriendo en esta pista. Pasa la final de este torneo de temporadas. En la lucha por el lingote de oro. Cinco mil dólares en juego. Noventa mil se han regalado, se han repartido. En la cuarta temporada. Más diez mil que se van el día de hoy. Ya estamos hablando de cien mil dólares. ¡Córrale Fer! Otorgados en esta temporada. En este circuito dorado. Fernando. Avanzando a mucha velocidad. Muy buen ritmo. ¡Vamos! 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 Sinceramente por detrás. Pero recordemos que la puntería puede quitarle tiempo a alguno de los dos. ¡Aquien, Daer! Sobre todo en esa zona en donde deben armar los rompecabezas. ¡Listo, Lozada! Está acomodando las piezas. ¡Vamos, Fer! A llegar Daer a la misma instancia. ¡No, no, no! Visualiza la mesa, ¡vamos! Daer, por alguna pieza. Va Daer a colocar la primera. ¡Vale, Daer! Acá Fernando encaja la segunda. ¡Eso! Primera para Daer. ¡Vamos, Daer! Segunda para Daer. ¡Bien, Daer! ¡Bien, papi! Escuchando a sus compañeros diciéndole que va muy bien. Ahí está. Colocando otra, Daer. Fernando también haciendo lo mismo. Otra pieza para Daer. Muy buen ritmo para el maestro del parkour de la primera temporada de Exatron Estados Unidos. Le quedan tres piezas a Daer. Tres piezas también a Fernando Lozada. Dos a cada una. ¡Una le queda a Daer! ¡Ya la pone en posición al lanzar las hachas! ¡Tranquilo! Podría ir a la final frente a Nathan Hulter. Falla. Se le acaban todas las hachas. Debe esperar a que Fernando termine. Lozada. Falla. Nada, va Daer. Se queda corto Daer. Falla otra vez. Llegó Lozada a la zona de tiro. Fallan los dos. Uno para Fernando. Ahí está Lozada. Buscando lanzar el segundo. Falla. Fernando Lozada a buscar ahora. Nada para Daer. Lozada a uno de la victoria. Fernando Lozada está en la final. Batallará frente a Nathan Hulter. Su tiempo. Dos diecinueve. Sin margen de error, Fernando Lozada debe ganar dos veces de forma consecutiva para sumar su tercer lingote de oro de la competencia. De lo contrario, el lingote será para Nate Burrhalter. Primero, además, en este torneo de temporadas. Atletas del Hexatron listos. Tres, dos, uno. A una victoria, Nate del lingote de oro. A toda velocidad, el mexicano. Ojo, ojo con Fernando. Ahí tropezó. La moneda le cayó encima, pero avanza. Ya voy, ya voy aquí. Ese dos en segundos que perdió Fernando Lozada lo se está aprovechando Nate Burrhalter. ¡Vamos! Ahí van los dos a todo dar. ¡Cubo! ¡Cubo! Parte alta. Vaya, otro tropiezo de Fernando Lozada. Mal momento para él para tropezar. Nate con ventaja. Va a salir de la alberca. Moneda. Rastrera. Ya se está aproximando a la zona de tiro. ¡Vamos, vamos! Tranquilos, acelera. Alejandra Lara los acompañó durante todo el circuito. ¡Vamos, Rojos! A afinar la puntería. ¡Concéntrate, Fer! Se está pegando los dos, Fer. Ahí están colocando las piezas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nate Burrhalter. Fernando Lozada. Buscando el lingote. Los dos. Está costando este piezo un poquitico, Fernando. Nate avanzando con mayor precisión. Las tiene mejores identificadas. De Houston, Texas. ¡Vamos, Nate! Fernando reacciona de a poco. A Nate le quedan dos. Tres. Con tanto de esta que acaba de poner. Dos ahora. Dos le quedan a Fernando. Fernando. Una le queda a Fernando. Una le queda a Nate. Debe colocarla bien. Fernando Lozada. Nate. Debe colocarla bien. Ya la están colocando a la par. Lanzan los dos. Fallan ambos. Una para Fernando. A una de forzar un tercer duelo. Y estén atentos. Porque mientras ustedes disfrutan de este torneo de temporadas en Exatron Estados Unidos. Más adelante les vamos a mostrar un avance de lo que nos trae la nueva temporada de Falsa Identidad. Apunta. La lanza. Una adentro para Needburg Halter. Fernando Lozada falla. ¡Ahí está! Fernando Lozada con la victoria. Uno a uno a la pizarra. Y habrá una tercera y definitiva carrera. Y llegó la hora de dar la cara. A continuación lo que hemos prometido durante parte de este show. Un avance exclusivo del estreno de la nueva temporada de Falsa Identidad. Que va a llegar a las pantallas de Telemundo el próximo 22 de septiembre a las 10, 9 centro. Chequen a continuación. Dime Nate, ¿qué fue lo que te pasó? Dime qué pasó. No sé dónde está en el circuito, pero no puedo empujar. No, no, no. Dime Nate, tu tienes una lesión vieja en este tobillo. Porque tienes una lesión vieja en este tobillo. Tienes años de evolución. Tienes años de evolución. Tienes años. No es recomendable que seas en la carrera. Es mucho tiempo. Entonces hay que mandarte a evaluar. A ver si no hay nada nuevo ahí. Que se agregue a tu lesión que tu tienes anterior. So, you're going to the hospital. Y van a hacer a la checkup. Sí. All right. Para ver si hay algo nuevo. Nona y Yamilet correrán nuevamente. Ustedes se preguntarán dónde están Fernando y Nate. Nate en este momento está siendo atendido por los médicos tras una lesión. Vamos a ver si puede continuar. Y luego de esta carrera conoceremos quién se va a llevar el lingote de oro para las chicas. Atletas del Hexatron listas. Tres, dos, uno. Última lucha. Largo recorrido. Han tenido estas dos mujeres el día de hoy buscando el lingote de oro, los cinco mil dólares. Yamilet y Nona, además, las dos chicas con el mejor porcentaje de los famosos en este torneo de temporadas. Tres, girando los cubos en la pasarela. Cayó a la plataforma de Yami. Cayó a la plataforma de Alondra. Propieza Nona. Se ríe y avanza Yami. Ya está en la parte alta del circuito. Desciende por el tobogán a refrescarse. Vuelve a salir el sol. Y el calor vuelve a azotar las arenas. Yamilet, rastrera. Y ya está llegando a la zona de la puntería a armar el rompecabezas. Esperamos noticias de Nate Buchalter, ya que se lesionó el tobillo en la última carrera. Está siendo examinado por los médicos en este momento y veremos si puede o no puede continuar. En caso de que Nate no pueda continuar, automáticamente el lingote de oro será para Fernando Lozada. Y si Nate puede, volverá a ver si puede vencer a Fernando. Vamos, a la siguiente de dos. Disclinada. No, sí, Ana, esa penúltima. Mira, son dos. Ahí están ambas colocando piezas. Alejandra dando instrucciones a Nona. Alondra ya la coloca Yamilet un poquitico más adelantada. Ojo con Alondra que se empieza a recuperar. Ya las están colocando ambas a buen ritmo. Le quedan dos. Por poner más estas que están poniendo a cada una. Hay una pieza de Yamilet que está mal encajada. La encajará ahora o al final ya veremos. Nona lo tiene todo listo. Listo Nona. Luz verde para lanzar a Alondra. Ojo, Yamilet. Hay una pieza que no está bien puesta para Yamilet. Hay una pieza que no está bien puesta para Yamilet. Alondra González. Con la victoria y el lingote de oro. Cuarto lingote del año para ella. Primero de este torneo de temporada a su tiempo. 1'51. Esa. Vamos Niñas. Vamos Niñas. Vamos Niñas. Vamos Niña. ¡Bien, Jami! ¡Bien, Jami! ¡Bravo, muy bien! ¡Vamos, Jami! ¡Aprenda! ¡Bajita! ¡Bien! ¡Acelera rapidito, rapidito! ¡Ya llegamos, tranquila! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Jami! ¡Bien, Jami! ¡Bien, Jami! ¡Bien, Jami! ¡Bien, Jami! ¡Bien, Jami! Bueno, se concluye esta jornada de lucha por los lingotes de oro. Felicidades a Londra y felicidades también a Fernando Lozada quienes se quedan con estos lingotes. Nona, una noticia. Contando este lingote y sumados a los tres que tienes en esta cuarta temporada, ya son cuatro lingotes, 20 mil dólares. Y quiero decirte además que eres la chica que de momento, y el atleta que de momento ha ganado más dinero este año en Exatron Estados Unidos. 43 mil 700 dólares y un SUV. Yo sé que a lo mejor preguntarte en este momento, por eso puede ser un poco precipitado, pero yo me imagino que ya tu mente está maquinando y ya le estás dando un poquitico de vueltas al qué vas a hacer con ese dinero, ¿o no? Siempre me he considerado una persona muy soñadora con muchas metas, pero mi meta principal es ser ese soporte en mi familia. Siempre he soñado con llegar a mi casa o a la casa de mi mamá y dejarle las llaves de la casa que se merece, la casa que necesita mi hermana, a sus posibilidades, a sus comodidades. Entonces, pues ahí va, ahí va el cochinito, espero siga sumando. Y pues nada, estoy súper agradecida. Hoy simplemente traté de fluir. Cuando no me meto presión, siempre que voy con Yami es como exigirme de más, porque sé lo buena que es, sé lo rápida que es, y me hace dar el 180% en mis pasadas. Entonces hoy simplemente dije que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que tenga que ser y que se tenga que quedar donde se tenga que quedar. Simplemente fluye y diviértete. Muy bien, Ana. Fernando, con este lingote, tu tercero del año, tienes dos en la temporada y el primero ya son 15 mil dólares y 35 mil 844 dólares has ganado este año. Sé que a lo mejor estos 5 mil dólares, este lingote, tuvo un poco de sabor amargo por la forma en la que te lo ganaste ante la lesión de Nate. Son buenos amigos. Preguntarte si esta era la forma, la respuesta es evidente. No. Pero ¿qué puedes hacer de pronto para resarcir lo que le ocurrió a Nate? Pues mira, a mí me encanta correr con Nate, me encanta correr con el equipo rojo porque no lo puedes hacer todos los días. Son cosas que pasan rara vez y siempre entre Nate y yo está ese compañerismo. Nos queremos muchísimo y disfrutamos de verdad los dos correr uno contra el otro porque nos metemos muchísima presión, pero no estamos nerviosos. O sea, es muy diferente a correr con un azul. Lo estuve pensando y la verdad es que como se dieron las cosas, la lesión de Nate y todo eso, iba a ser una muy buena carrera, una carrera definitiva. Yo quiero dividir este lingote y que Nate se lleve la mitad y yo la otra mitad porque es lo más justo, cada quien ganó una. Entonces, vámonos. ¿Half and half? ¿Sí? You know, I love you, baby. Muy bien, Fernando. Lindo gesto. Entonces, de manera oficial, el lingote es tuyo, los 5 mil dólares son tuyos, pero tú tomaste tu decisión de darle la mitad a Nate. Así que bueno, ya una vez que concluya la competencia, ustedes arreglarán sus cuentas, pero la palabra por delante, la gente lo escuchó y eso es lo más bonito de Exatron de Estados Unidos. Las familias se unen no solamente en casa, sino también aquí, llegan como perfectos desconocidos y esa convivencia hace que se conozcan y que ya de una vez salgan de la competencia, se mantengan en contactos y nazcan nuevas amistades. Chicos, vamos a despedirnos ustedes a la fortaleza, famosos a la cabaña y ustedes en casa a seguir disfrutando de Telemundo. A continuación, todo por mi hija. Aficionados del Exatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatron de Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. Exatron de Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo